Hola, muy buenas noches. Soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a esta transmisión en vivo. Esto es un Facebook Live que se origina en la página de la revista Medicina y Salud Pública. A esta hora, sé que muchas personas están llegando a sus hogares y es perfecto porque están justo a tiempo para participar, bueno, para asumir un reto que consiste en una actividad muy dinámica con un objetivo admirable, loable, que nos lleva a ayudar al hermano, nos lleva a la compasión, nos lleva a proteger la salud. Y de paso, porque yo sé que muchos todavía están en ese proceso de tratar de perder un poco de peso o al menos mantener el peso que ya tienen, pues pueden aprovechar también. Y esto es un reto que nos hace la Fundación Puerto Riqueña del Riñón. ¿Y qué consiste? Pues vamos a conversar con su directora ejecutiva, la señora Ana Lavoie. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Grenda. Qué bueno, qué bueno compartir con ustedes. Pues sí, como comentaba, en la noche de hoy tenemos nuestro reto Muévete por el Riñón. Sabemos que la pandemia nos tuvo en sedentarismo total y todo el mundo quería salir. Y lo que no nos dábamos cuenta es que queríamos movernos de nuestro espacio, ¿verdad? Y esta invitación es a moverte, a moverte por una causa. La noche de hoy vamos a tener nueve figuras públicas que se han aceptado el reto. Ellos van a estar haciendo alguna actividad de movimiento, observando a la gente a que se muevan, a que se muevan por la salud y a que se muevan a cooperar con la organización, ¿verdad? Para ayudar y continuar brindando nuestros servicios. Así que estamos en la noche de hoy a solo minutos para empezar nuestro nuevo reto. Muy bien, comienzan a las siete de la noche. Las personas se conectan desde la página de la Fundación Puertorriqueña del Riñón. Exacto, en Fundación Riñón, en la página de Facebook, va a ser un Facebook Live 15, 16 y 17. Va a ser por tres noches y cada noche va a tener artistas invitados distintos. Ellos van a estar asumiendo el reto y ellos están pues moviendo, ¿verdad? A sus seguidores a que los respalden y donen porque el ganador va a ser quien más recaude para la organización. Así que la competencia... Se crean como una especie de equipos, es una dinámica en equipo, así que ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto. Que van a ir viendo los seguidores de cada personalidad. Sí, se le van a dar las instrucciones. Cuando hacen la donación pueden escribir, pues me muevo por Aniel, me muevo por Yasmín, me muevo por Luz. Y nosotros pues vamos a ir cuantificando, ¿verdad? La cantidad de donaciones y votos que van dando y notificaremos los ganadores en las mismas redes sociales. Me parece una forma muy creativa. Sabemos que durante el tiempo que estuvimos encerrados, muchas organizaciones sin fines de lucro que dan un servicio vital, pues se vieron afectadas al tener que detener o cancelar actividades de recaudación de fondos. Así que miren, aquí están reinventándose. Ana, ¿qué se hace con estos fondos? ¿Por qué es importante que participemos, que nos movamos, pero que también aportemos económicamente? Pues mira, la organización, la Fundación Comple, 50 años sirviendo, educando y apoyando a los pacientes renales, ¿verdad? ¿Y en qué implica esto? Pues nosotros brindamos servicios psicológicos a pacientes que son diagnosticados con alguna condición del riñón. Sabemos que afrontar el tratamiento de diálisis no es fácil, es difícil que te digan este órgano ya no funciona, tener que ponerte en una lista de trasplantes, tener que comenzar a vivir día a día, porque una condición renal no es que tomaste un tratamiento por tres meses, en ocasiones tienes que dializarte por el resto de tu vida tres días en semana. Y ese apoyo psicológico es bien importante, es un servicio que la Fundación brinda gratuito a pacientes y a familiares, porque sabemos que el cuidador necesita de eso también. También nosotros, por ejemplo, en las unidades de tratamiento, en ocasiones hay 30 pacientes conectados, y cada máquina genera una cantidad de calor, por lo tanto, el frío que hacen esas unidades, es fuerte para el paciente, y nosotros también a veces le llevamos su frisa a los pacientes, porque sabemos que tenemos pacientes que lamentablemente cuando llegan al tratamiento, llegan solo con su ropita, y no tienen ni tan siquiera una frisa, para poder tolerar ese calor, a veces medias, a veces alimentos. Vamos identificando necesidades, cada paciente que es diagnosticado, los nefrólogos nos refieren los pacientes, con alguno de sus estadios, los vamos educando, se prepara material educativo, con descripciones locales, con menús de nuestra cultura, porque queremos que continúen alimentándose bien, y no que vayan a buscar y digan, me están dando recetas renales, pero es que no puedo, esto yo no lo consumo, nosotros queremos saber qué tú comes, y de eso que tú comes, cómo lo puedes combinar, y hacértelo dinámico, pues todo ese material educativo se prepara así también. Nosotros tenemos grupos de apoyo de pacientes, ahora mismo estamos utilizando la tecnología, y en la fundación, te digo, cada dinero que se recauda en donación va directo a servicio al paciente, es una política de nuestra organización, que las actividades de recaudación las hacemos para poder brindar ese apoyo, que ninguna subvención te da dinero para eso, las subvenciones en la mayor parte de las veces te las da para programas y servicios, pero para darle así, un elemento que le añade un poquito de calor y de apoyo al paciente, pues entonces en ese aspecto, estos fondos nos ayudan a poder continuar esta labor. Ok, y me parece pertinente aquí, bueno, antes que todo, excusen, esto es un Facebook Live, y mis mascotas, pues hacen ruido, porque les decía, esto es una hora de escuchar. Excelente, eso es la vida misma, él se movió, y queremos que se mueva. Exacto. Movimiento de vida. Nos vamos a empezar a mover. Me parece aquí pertinente traer, hacer una referencia, aunque sea breve, a la experiencia que se vivió en Puerto Rico tras el paso del huracán María. Muchos pacientes renales lamentablemente fallecieron al ver interrumpido su tratamiento, y por otro lado, aquel que estaba en algún nivel de insuficiencia renal, que no requería diálisis, pues lamentablemente se complicó para llegar entonces a ese nivel. De requerir diálisis. Eso es muy cierto. Parte de nuestro proceso también es orientarlo en los procesos de la emergencia. Algo que no se tenía, ¿verdad? No se tomaba en cuenta de momento en nuestro proceso de capacitación, orientábamos sobre la enfermedad, de cómo afrontarla, pero de momento vimos que, espérate, nos están ocurriendo terremotos, nos han ocurrido huracanes, tenemos ahora la pandemia, y nuestra población es bien vulnerable. Y no queremos que ellos abandonen su tratamiento. Y nosotros tratamos de que ese paciente pueda llegar a su unidad de diálisis, y que esté orientado cuáles son las indicaciones que tienes que hacer. ¿Dónde es paso uno, paso dos, paso tres? Si no, comunícate que estamos ahí, ¿verdad? Para apoyarte en ese proceso. Lamentablemente fuimos aprendiendo de los procesos que nos ocurrieron. Porque, como yo le decía a las personas, el huracán, el país decía, no estábamos preparados. La población renal no pensó que esto nos iba a impactar tanto. Y en este momento, pues nosotros tratamos de establecer ese proceso de orientación ante las emergencias para la población renal. Como bien dices, el proceso del huracán nos llevó a muchos pacientes en diálisis, y nos ocurrió también con la pandemia. El que muchos pacientes abandonaran el visitar su oficina médica. El que muchos pacientes, nosotros, las personas, ¿verdad? Que estábamos en salud, muchos aumentamos de peso porque descuidamos la ingesta de alimentos. ¿Qué más esta población que tiene unas limitaciones y se veía restringida? Lamentablemente, a veces, las ingestas altas en sodio, en potasio, me lo complicaron. Y hoy el número, mi censo de marzo al censo de junio, me aumentó cerca de 300 personas, se sentaron en la silla de diálisis. De marzo a junio, aumentó cerca de 300 personas. Nosotros censamos cada tres meses cuántas personas están sentándose en las unidades de diálisis. Hoy en día tenemos 6.510 personas al censo de junio, cuando nuestra población hace apenas 10 años, era cerca de 3.000, como 3.000 personas. Vamos en creciendo y la gente desconoce. La condición renal nos puede tocar a todos. Nosotros estamos dispuestos a muchos de ustedes. Sí, eso, qué bueno. Quiero que profundices ahí, Ana, porque hay como una percepción de que la deficiencia renal o insuficiencia renal afecta a personas en edad madura, los adultos mayores. No, es como yo le digo, esto es una condición que a cualquiera nos puede tocar. Las mayores, las causas principales son diabetes y hipertensión. Pero, por ejemplo, tenemos personas, y te planteo pacientes que se me están sentando en silla, que utilizan muchos relajantes. Ah, yo no, porque yo uso. Yo tenía una maestra que me decía, mira, Ana, yo llegaba a la escuela y a las 9 me tomaba una panadora. Porque tenía el grupo de estudiantes, por la tarde llegaba a casa y me dolía mucho la espalda, me tomaba un relajante. Nosotros somos muy doctores. Nosotros queremos prescribirnos nosotros mismos. O prescribimos a otros. Mira, esto me resolvió. Y no, no, porque si no sabes cómo está tu riñón, hay muchas condiciones de riñón, en estritis, ¿verdad?, que van afectando la vida de ese riñón. Y si tú no lo sabes, lamentablemente, el uso de medicación no indicada te puede afectar tu riñón. El estrés al que estamos expuestos, o sea, los niveles de cortisol que libera tu cuerpo. ¿Y quién no está en estrés aquí en Puerto Rico? Y otra, nosotros no visitamos un médico a menos que estemos enfermos. Y la pruebita del riñón está, ¿verdad?, el grado de filtración glomerular está en el laboratorio, en el panel metabólico. Y todos podemos ver, es como una nota, de 100 hacia abajo. Tu función es 100. Si está de 60 hacia arriba, excelente. Estamos bien. Ahora, si me baja de ese 60, ya me entras, ¿verdad?, a una etapa 3. Son cinco etapas. Me entras a una etapa 3. Y en esa etapa 3, yo quiero que la gente me llegue. Me llegue a tiempo, porque con nutrición, con un seguimiento con su nefrólogo, podemos tratar de trabajar y detener. Así que, de nuevo, si yo me hago un CBC, que se supone que todos nos hagamos, ¿verdad?, por lo menos ese panel básico. El panel metabólico. Con prigensis metabólico. Que te ponen CMP. Usualmente te ponen CBC y te ponen CMP, cuando te lo van a hacer. Ahí lo vas a ver. Y son tres letrecitas. G, F, R. Eso es, yo le digo a la gente, el grado de filtración glomerular. Pero yo le digo a la gente, el grado de filtración del riñón. Y esa letrecita te va a indicar el valor. Pero tiene una particularidad en laboratorio, que no es como la glucosa, que te aparece un asterisco. Ahí te va a aparecer un valor. Y si te aparece un valor 56, 57, tú piensas, pues estoy bien. Sí, está bien, pero me está indicando que de 100 tu riñón está funcionando 57%. Y esa pieza es la que limpia tu sistema y mantiene todos tus otros órganos limpios. Así que, claro, sí es un filtro. Así que, ¿cuáles son los valores que queremos ver? Nosotros queremos verlos de 60 hacia arriba. Si la persona me baja de 60, debemos entonces el alerta. Ahí lo ideal, ¿verdad? Nosotros en la fundación le decimos a las personas, miren, llámenos. Llámenos. Si tiene dudas, llámenos. Que nosotros vamos a ver el grado, cómo está tu grado de filtración. Y trataremos de buscarte tu nefrólogo, trataremos de orientarte para que ese riñón extenderle la vida. Extenderle la vida al riñón y ver la razón por la que está bajando ese grado de filtración. Claro. Así que ustedes son como que esa mano amiga que va acompañando a la persona en todo el proceso. De hecho, la organización surge por un abogado que sufre la condición en la época cerca del 70. Y él ve que en Puerto Rico no existía ningún ente donde él podía llegar a que le brindara esa mano amiga de orientación. Y él tenía que estar buscando información. Tengo esta condición renal, estoy en diálisis. Y siguió buscando, buscando. Su esposa era una enfermera. Y ellos vieron el modelo del National Kidney Foundation en Estados Unidos. Y él dijo, yo tengo que traer eso aquí, pero tengo que hablarlo en el lenguaje de mi gente. Y tengo que hacerlo palpable que la gente pueda llegar, ¿verdad? Era la limitación a veces de idioma. Y ahí crea la organización con otro grupo de abogados. Dentro del otro grupo también habían pacientes que eran en diálisis. Y desde ese entonces la organización se ha mantenido por 50 años brindando como misión primordial educación y apoyo al paciente renal en todos sus estadios. Pacientes que estén en riesgo, pacientes que estén en diálisis, y pacientes trasplantados de riñón. Y hacemos también el aspecto educativo para la población en general. Enfatizando un poquito más en ese aspecto educativo, quería repasar contigo factores de riesgo. Habías mencionado diabetes, hipertensión. En algún momento mencionaste alimentos con alto contenido de preservación. Yo le digo a las personas, recuerden que el órgano, la obesidad, ¿verdad? Tenemos el órgano y si lo tenemos cubierto de grasa, eso genera más presión para mi órgano. Bien importante las infecciones de orina. La gente a veces va y se atiende al médico y después ve unos síntomas y eso es una infección. No, cualquier infección que nos dé tenemos que ir inmediato. Inmediato. Nosotros tenemos casos donde la persona puede tener algún tipo de reflujo, donde no libera completamente la orina y eso me puede crear daño en el riñón. Tenemos pacientes que tienen piedra en el riñón y me dicen, ay, yo he tenido piedra toda la vida. Pues mira, eso no es normal. Hay que ir a corroborar por qué está ocurriendo, qué aspecto. Y otra, es bueno saber cómo está el grado de filtración porque si hubiera, ¿verdad?, un descenso en ese grado de filtración pudieras tener algún tipo de síndrome. Hay distintos síndromes que se generan, que generan el fallo renal crónico y la gente lo desconoce. Tenemos también los riñones poliquísticos que parecen un ramilletito de uva, son quistes que tienen y no lo descubres hasta que el riñón empieza a veces a perder el grado de filtración. ¿Y lo que tomamos? ¿Cuánto incide? Porque en algún momento me pareció haber escuchado que de la misma forma que puede afectar un consumo excesivo de analgésicos o relajantes, las bebidas energizantes en exceso. O sea, hay ciertas bebidas que también nos pueden comprometer la función renal. Todo en exceso es dañino. Yo siempre digo a las personas, mira, la mejor diálisis en salud es el agua. El agua. Ese es tu mejor diálisis en salud. Los refrescos, carbonatados, tenemos que pensar que ese filtro, todo lo que entre a ese filtro, mientras más fuerte le haga la labor, porque contiene sales, contiene azúcares, contiene una serie de elementos que van a ir siendo acumulativos. Y no es lo mismo, ¿verdad? Que tú tomes en una ocasión a que lo hagas el día a día, porque si lo haces el día a día, el filtro no va a poder liberar todo y todo eso va a ir acumulándose y eso va a ir deteriorando la salud de tu riñón. Muy bien. Entonces, una de las cosas bien importantes, otra, ¿verdad? Cuando me mencionaste las bebidas, la gente me habla de los testes. Yo le digo a las personas, sí, pero hay que ver qué tipo de testes estamos tomando, porque la gente me dice, no es que es natural, y yo le digo, sí, naturalmente empacado. Pero tenemos que ver, porque a veces es el abuso, el abuso de cierta sustancia, hay que ver cómo está mi organismo, porque hay testes que pueden ser, te pueden elevar los niveles de potasio, te pueden crear otro tipo de alteración química que no queremos en tu sistema. Y es bueno que tú sepas cómo está tu sistema antes de las alternativas. Y uno de los aspectos que nosotros también trabajamos es la nutrición renal. Y nosotros trabajamos con el paciente que no está en diálisis, porque las unidades de diálisis, ellos tienen nutricionistas. Nosotros trabajamos con el paciente que está en riesgo o tiene dudas. Por ejemplo, atletas que sobreutilizan bebidas en proteína, y hemos tenido casos de pacientes que nos han llegado y se han sentado en la silla por la sobreutilización de bebidas de proteína. Aún siendo atletas, que una vez siendo atletas, ¿estás? Muy bien, seguro. Pero entre la bebida de proteína y los procesos de deshidratación a los que lleva el mismo sistema, pues le afectan, le afectan mucho, y a veces lo desconocen. Así que esto es una condición que queremos crearle conciencia a todos. Para veces, ¿verdad? Decimos, nosotros como organización tratamos del máximo de información, pero nosotros siempre le decimos a las personas que tocamos que si conoces a alguien en este momento que tú sabes que está utilizando analgésicos, algún tipo de bebida así en exceso, refiérrenelo. Claro. Dale la mano a mí y dile, mira, comunícate a la fundación para que te orientes bien. Porque tú quieres, ¿verdad? A lo mejor mantener este tipo de actividad, estás ingiriendo algo, ellos te van a orientar realmente cómo esto afecta tu salud y cómo lo debes hacer para mantener un balance. Ana, ¿y cómo nos comunicamos con la fundación? Pues mira, la fundación, estamos en Facebook, en Fundación Rinón, se pueden comunicar también por correo electrónico fprinón a gmail.com o al 787-282-6509. Así que ahí pueden comunicarse en el momento que sea que de verdad que estamos en la mayor disposición para orientarlo, ayudarlo, ¿verdad? A sobrellevar si es diagnosticado ante esta condición, ser su mano amiga en este proceso. Excelente, bueno, pues entonces vamos a empezar a contactar y a conectar con la fundación puertorriqueña del Rillón desde ahora porque el reto yo creo que ya comenzó, no quiero interferir con él, es un reto que comienza esta noche, comenzó ahora, ahora mismo, pero mañana hay otra sesión, ¿correcto? Y el viernes, son tres noches consecutivas. Tres noches consecutivas a las siete de la noche, así que a moverlo por el riñón. Muévete por el riñón y muévete también a apoyar esta organización si no es acercándote a través esta noche o en las próximas noches a través de la página de Facebook en cualquier momento. Llama, edúzcate, oriéntate, procura información y dona, y dona porque nunca sabemos realmente esa aportación que podemos hacer hoy a quién va a beneficiar mañana. O nosotras la podamos necesitar. Definitivamente, definitivamente. Así que, Ana Laboy, muchas gracias. La ejecutiva de la Fundación Puerto Rigueña del Riñón. Así que yo lo que exhorto es a todas las personas que se conectan aquí a la página de la revista de Medicina y Salud Pública que tiene cientos de miles de seguidores. Lo bueno de hacerlo virtual es que se puede conectar gente de todo el mundo. Sí, excelente. Eso es maravilloso. Así que los exhorto a todos a que miren, ahora mismo entonces tienen permiso por este rato de conectarse entonces a la página de la Fundación Puerto Rigueña del Riñón. Nos tenemos que ayudar. Gracias a ustedes. Claro que sí, gracias a ti, Ana. Y a ustedes, amigos, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.